Hola mis amigos y amigas como están Sam, bienvenidos a este su canal y a este nuevo video de tecnología tenemos ya pues la lista de dispositivos antiguos que recibirán la actualización de HyperX 2.0 los cuales pues Xiaomi los está incluyendo para que puedan recibir esas actualizaciones pues estas actualizaciones están basadas en Android 14 porque la mayoría de esos dispositivos antiguos solamente van a recibir la actualización de Android 14 y ya no pues Android 15 por eso es que se está incluyendo para que tengan pues la actualización de HyperX 2.0 pues el día de hoy te enseño aquí los dispositivos que se están incluyendo para que puedan tener esa actualización así que si estás interesado y quieres saber si tu dispositivo se incluye ahí pues entonces no te muevas que comenzamos como te estaba diciendo Xiaomi todavía pues está incluyendo dispositivos para que puedan recibir la actualización de HyperX 2.0 para su sistema operativo y pues ha incluido nuevamente otros modelos de dispositivos antiguos las cuales pues solamente van a recibir la actualización de Android 14 pero pues la actualización de HyperX va a estar basada pues en Android 14 entonces ya tenemos la lista de dispositivos que van a recibir esas actualizaciones y las cuales pues son las actualizaciones de HyperX 2.0 basado en Android 14 entonces como podemos ver aquí tenemos ya pues la lista de dispositivos los cuales pues son los siguientes tenemos aquí los dispositivos compatibles con HyperX 2.0 basado en Android 14 estos dispositivos son modelos antiguos los cuales pues muchos de nosotros lo tenemos pues seguimos con el primer modelo que está incluido la cual es la serie 11 de Xiaomi toda la serie 11 de Xiaomi va a recibir la actualización de HyperX 2.0 basado en Android 14 tenemos la serie Redmi 12 también va a recibir la actualización de HyperX 2.0 basado en Android 14 tenemos serie Redmi Note 12, tenemos la serie Elite Xiaomi, tenemos la serie Poco C5 la serie Poco M5 y la serie Poco X5 pues toda esa serie que te acabo de mencionar pues toda esa línea de dispositivos las cuales pues algunos son bastante antiguos pues van a recibir la actualización de HyperX 2.0 pero pues basado en Android 14 así que pues es que tu dispositivo no va a recibir la actualización de Android 15 y tienes miedo de que no te llegue la actualización de HyperX 2.0 pues como puedes ver ya tenemos más dispositivos los cuales se han incluido para que puedan tener esa actualización de HyperX 2.0 para que ustedes puedan descubrir la experiencia que se puede tener pues en nuestros dispositivos con esas actualizaciones superiores de nuestro sistema operativo pues tenemos aquí las características principales que va a tener la actualización de HyperX 2.0 tenemos las mejoras que se está dando mediante esa actualización una de las mejoras es que el menú de aplicaciones recientes va a estar al estilo de iOS la cual después a algunos les gusta y a algunos no les gusta tenemos la segunda mejora que se va a dar pues con esta actualización de HyperX 2.0 la cual es la cámara y editor con tecnología de inteligencia artificial bueno como estábamos viendo ya con las actualizaciones del editor de nuestra galería pues ya están incluyendo muchas más funciones con inteligencia artificial para mejorar pues nuestras fotografías que nosotros realizamos y también pues para mejorar nuestros videos como puedes ver con esta actualización pues va a ser mucho más mejorado pues la inteligencia artificial para nuestros dispositivos tenemos que nosotros vamos a recibir el GAME Turbo 6.0 la cual viene incluida ya pues en las funciones flotantes de nuestro GAME Turbo viene incluida la inteligencia artificial para que puedas hacer tú pues una mejor optimización de tus juegos y así pues tener un mejor rendimiento cuando tú pues estés realizando esos juegos tenemos las animaciones mucho más fluidas las cuales pues nos gustan bastante que cuando nosotros querramos ingresar a cualquier aplicación pues se abra bastante rápido esas animaciones y que no demoren mucho porque pues se hace un poco fastidioso tenemos el menú de configuración pues va a ser mejorado en nuestros dispositivos y tenemos que nuestra memoria RAM pues se va a aumentar mucho más para nosotros poder también mejorar el rendimiento de nuestro dispositivo pues estas actualizaciones o estas mejoras que va a tener la actualización de HyperX 2.0 pues está basada ya para los dispositivos con Android 14 pues entonces tenemos aquí todas las mejoras que va a tener nuestro dispositivo al recibir la actualización de HyperX 2.0 y lo más importante es que Xiaomi está considerando pues a dispositivos bastante antiguos como la serie 11 y también la serie de Poco C la cual pues son dispositivos que muchos de nosotros ya no teníamos esperanza de recibir esas actualizaciones de HyperX 2.0 como puedes ver ya se está incluyendo pues aquí ya en esta lista de Xiaomi la cual pues ya van a recibir esas actualizaciones de HyperX para mejorar nuestro dispositivo entonces si es que tú tienes un modelo de dispositivo que está incluido pues en esta lista entonces no te preocupes que pronto llegará la actualización de HyperX 2.0 para que lo puedas tú pues utilizar con normalidad entonces si te ha gustado pues este video pues apóyame con un poderoso like que a ti no te cuesta nada pero a mí me ayuda muchísimo comparte este video con cualquiera que lo necesite mi nombre es Joel Toledo un fuerte abrazo y Dios te bendiga 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 un fuerte abrazo y Dios te bendiga